En su petición de divorcio, ella ha incluido la custodia de sus dos hijos, Brandon, de 20 meses, y Dylan, de 8 semanas. Pamela tomó esta decisión después de sufrir la última caliza de manos de su marido, que se encuentra detenido por abusos. Su abogado se empeña en reducirlo todo a una discusión de enamorados. Espero que os deis cuenta de que una situación como esta entre marido y mujer es muy complicada. No es una cuestión sencilla y esperamos que la gente no llegue a conclusiones precipitadas antes de que los hechos hayan sido litigados.